¿Dónde vamos, Chacamín? A Rata Road A Rata Road, señala Si quieres venir conmigo a Rata Road Señala, corre ¿Qué tío? ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? ¿Qué bajó tío? ¿En serio? ¿Dónde estoy contigo? ¿Dónde quieres ir? ¡Voy a! ¡Venga la vuelta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ven conmigo! ¡Ven! ¡Corre! ¡Que yo llevo buenas armas conmigo! ¡Y tengo dos botiquines y cinco vendas! ¡Ven! 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 ¿Sabes? Al más no te puedo llevar! hola si quiere quitar eso no puede dar a otro lado ya está ahí aquí hay una cosa que no las ha cogido una que va a ver una cosa tiene que haber algo más ahí estamos aquí abajo hay balitas vamos y bajo por aquí para no vamos ya se lo va bien ah 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 ¡Suscríbete! ¡Mira, ven! ¡No dejemos rastro! ¡Suscríbete! 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 ¿No quiere? ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¿O no? ¿No? ¿No? ¡No te la juegue! ¡No te la juegue! ¡No, no, no! ¡No te la juegue! ¡No, no, no! ¡No te la juegue! ¡No te la juegue! ¡No te la juegue! Espérame 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 Vámonos, vámonos, chelme, chelme, chelme. Chelme, chelme. Vámonos, vámonos, chelme. Chelme, chelme. Chelme, chelme. Vámonos, 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 vámonos. Chelme, chelme, chelme. Chelme, chelme. Chelme, chelme. una parte de aquí y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.